Hola Crafter, bienvenido a otro tutorial de Ethna's Craft. En este video vamos a probar la técnica del Infusible Ink, especialmente estos marcadores. Y lo haremos sobre el T-shirt, que es también de la marca Cricut, para hacer nuestra primera prueba. Así que, acompáñame. Al usar los marcadores, activa la función espejo. Procura tener las manos limpias antes de comenzar. Debes colocar el mat para el calor debajo. Luego vas a poner el T-shirt arriba. Vas a introducir un pedazo de cartulina en el espacio donde vas a hacer el transfer. Precalienta la zona. Coloca tape resistente al calor para que no se mueva el diseño. Calentamos por 40 segundos. Y obtendremos un resultado duradero. Y este es el resultado con los marcadores del Infusible Ink. Así que, si te gustó el video, compártelo. Y suscríbete a mi canal. Hazle click a la campanita para que estés informado de todas las novedades. ¡Suscríbete al canal!